Ya la fiesta se empieza, quiero que tu te vuelvas, quiero que tu te muevas ¿Donde esta mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciende, nada te va ¡Que se oigan! ¿Que es lo que hay? ¿Que es lo que hay? Y dice Ya la fiesta empieza, quiero que tu te vuelvas, quiero que tu te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciende, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciende, nada te va a parar ¡Gracias! Sandoval, disapai, adanay, if you like, give me the light, this is right and the guy, yeah, yeah. Voy a un tres, best of some misión, my fist is a beat, my cast, oh, the best I want, till I know. Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente. Ahora mira como ya tú te enciendes, nada te va a parar. Esto no comienza, ya si tú no te paras, cambia esas caras, dale con las palmas. Dale con las palmas, dale, dale con las palmas. Vamos ya llegó tu tiempo, vamos bien y siéntelo, suéltate un poquito pa' que veas como cambia todo. Deja lo que se mueva desde arriba pa' de abajo, siéntelo pa' pitando en tu pecho con el bajo. Y si verdaderamente quieres ver un cambio, hay que provocarlo, no te pongas chango. Tírate a un paso, tírate pa'l lado, vámonos con ganas. Dale con las palmas, dale con las palmas, dale, dale.